Y empezamos, porque hay muchísimo que hablar hoy de lo que hemos vivido en el Singapur Muchas veces la Fórmula 1 la criticamos por la gestión, ¿no? Es algo que no nos gusta a ningún aficionado Y creo que el mayor error de la Fórmula 1 moderna es la gestión del neumático No error porque lo hagan mal los pilotos o los equipos a la hora de aplicarlo Sino porque es lo más fácil de hacer en la Fórmula actual, ¿no? Gestionar, gestionar y gestionar Porque es muy complicado adelantar, porque los coches son muy grandes Y porque los neumáticos duran mucho Entonces, la carrera de Carlos Sainz hoy ha sido el ejemplo de llevar la gestión Y lo que es una victoria en la Fórmula 1 moderna al máximo Y ha conseguido, bueno, pues hacer probablemente la mejor actuación de su carrera Pero lo bonito que tiene cuando se la juegan todo a gestionar y a ser súper conservadores Es que la Fórmula 1, por suerte, no es tan previsible como muchos ingenieros querrían que fuera Y el elemento discordante hoy ha sido la rotura de motor de Esteban Okun Con esa rotura de motor hemos conseguido que ese pack perfecto que había preparado Carlos Sainz Se desmorone un poquito Y que Russell y Hamilton hayan intentado ir a por la épica de hacer doplete prácticamente entre los dos Porque Russell no podía con esa gestión de ritmo de Carlos Sainz Unas últimas vueltas históricas han permitido que Carlos Sainz En colaboración con Lando Norris Se defendieran de coches que eran en torno a dos o tres segundos más rápidos por vuelta Pero, ¿qué ha hecho Carlos? Darle DRS a Lando Norris que iba a segundo Para poder defenderse de los dos Mercedes Ha sido espectacular Ha sido pura tensión Ha sido pura Fórmula 1 Y hemos visto durante la última vuelta cuatro pilotos en segundo y medio Algo completamente histórico Cuatro que podían ganar De todo eso vamos a hablar Vamos a secar la hoja de tiempos Y vamos a repasar ¿Vale? Porque aparte de esto que os he comentado en un resumen muy amplio Por la victoria Pues ha habido más posiciones y más historias que comentar Aquí tenemos la hoja de tiempos ¿Vale? Y no empieza bien No empieza bien Hoy olía a que Singapur podía ser un sitio donde el motorsport español hiciera historia Era un sitio donde parecía que Fernando Alonso tenía un buen ritmo de carrera Y donde Carlos Sainz salía en primera posición con el repul perdido Yo he llegado a soñar con algo histórico que sería doble podio español ¿No? Incluso un doblete español Por desgracia lo que ha sido es, bueno, pues primero Sainz y décimo quinto Fernando Alonso, que ahora hablamos de él Que es la primera vez de esta temporada que no consigue sumar puntos ¿Vale? Duro, pero es lo que ha habido en un fin de semana Haciago para Aston Martin Vamos a empezar desde atrás del todo ¿Vale? Vamos a empezar desde Yuki Tsunoda En el que vamos a alabar y con razón a Liam Lawson Pero que la alabanza a Liam Lawson no nos ciegue de la realidad No es que estas tres carreras Liam Lawson haya sido mejor que Yuki Tsunoda Lo que ha hecho es hacerlo muy bien para el puesto que tenía de rookie sin preparar Pero es que a Yuki Tsunoda no le han podido salir las cosas peor Y hoy el abandono de Yuki Tsunoda Y ese cero que veis en Pit Stops No ha sido porque haya cometido un error muy típico de Yuki Tsunoda Que suele suceder Sino porque es Checo Pérez Quien le ha arruinado la carrera a Yuki Tsunoda ¿Vale? Un toque, la vuelta de salida Entiendo que siempre hay más rifirrafes y siempre la fía es más permisiva Pero ha impactado en el coche de Yuki Tsunoda De manera que, bueno, pues ha tenido que retirar ¿Vale? Directamente el coche roto Y no ha llegado a ser ni bandera maría ni nada Porque ha podido salirse de lo que era el circuito Entonces, este cero de Tsunoda son los típicos resultados Que ahora vemos en la clasificación del campeonato Y vemos que Liam Lawson tiene dos puntos Y Yuki Tsunoda tres en el campeonato Y se puede decir y resumir de manera muy amplia Si no están viendo las carreras Y seguramente yo de aquí a diez carreras se me haya olvidado Que a Yuki Tsunoda no le han podido salir las cosas peor No le han podido salir las cosas peor Entonces, bueno, siendo justos Este toque Yuki Tsunoda hoy probablemente podría haber sumado puntos Al igual que Liam Lawson Incluso quien sabe si por delante Aún así, bueno, pues última posición Y no es un buen año para Alfa Tauri No sé si podrán conseguir algo Pero sí que esto no quita que Liam Lawson lo esté haciendo muy bien Pero evidentemente no es la diferencia tan abrupta Como el resultado de hoy nos muestra ¿No? La verdad Esteban Ocón Esto ha sido... No voy a decir karma Porque el pobre Ocón Lo único que ha intentado es ser lo más rápido posible ¿No? E ir lo más rápido posible Pero hoy Ocón Ha sufrido en sus carnes Lo que Fernando Alonso sufrió Durante todo 2022 ¿Cuántas veces En Formula Fons Aquí, vosotros en vuestra casa Hemos visto carreras En las que Alonso con el Alpine Sacaba un rendimiento Que no estaba a la altura del Alpine Llegaba a colocarse en posiciones Que no le correspondían al Alpine Luchaba contra coches Que no le correspondían al Alpine Y cuando de repente Se quitaba todas esas posiciones de encima Y rodaba cómodamente En una posición de ser el mejor del resto Que es lo que hoy está haciendo Esteban Ocón Quitándose de encima A Checo Pérez Que le ha costado a Alonso horrores Quitárselo de encima Incluso al propio Fernando Alonso Ahí de repente Ha levantado la mano El comando Enston Y ha dicho La del motor Rotura de motor Rotura de motor de Esteban Ocón Bueno, estoy diciendo rotura de motor Me ha parecido evidente Rotura de motor No sé si está confirmado Pero vaya Rotura de coche De Esteban Ocón Sea como fuere Y abandono del piloto francés En una carrera que estaba siendo buenísima De Ocón ¿Os podrá caer mejor o peor Ocón? Cada uno Allá cada uno Yo aquí separo Lo bien que me caiga un piloto De lo bien que lo hace Y es indiscutible Que hoy Esteban Ocón Estaba haciendo un carrerón Estaba haciendo un carrerón Pero Bueno, pues Le ha pasado lo que le ha pasado A Fernando Alonso Durante 2022 Hoy, por ejemplo Pierre Gasly Ha quedado sexto Claro, esto es un cochón de puntos A mí no sé cómo está El campeonato entre Gasly y Ocón No lo sé Pero es de esas carreras En las que Ocón Ha perdido muchos puntos Muchos puntos Y hoy no se lo merecía Así que Bueno, pues Me ha dado No pena, por Ocón Vale, no tengo Ni un tipo de aprecio Pero Le he visto Abandonar Gritar ese No, 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 no Y he dicho Es lo que le pasó a Fernando Todo 2022 Y es la razón Por la que A pesar de que hoy Aston Martin Ha hecho un ridículo Histórico Había que salir de Alpine Vale, no pasa nada Al menos Nos queda la certeza Y con esta maniobra A mí me ha quedado la certeza De que no se hizo mal Yéndonos de Alpine Vale No se hizo mal Yéndonos de Alpine Cuando nos ha adelantado Ocón Me ha dolido Me ha dolido Porque he dicho Es que le está adelantando Y se ha escapado Pero luego he visto esto Y he dicho Vale Hicimos bien Yéndonos de allí Porque al final Quieras que no La proyección Del proyecto Alpine No tiene nada que ver Con la de Con la de Aston Martin Vale, así que Tranquilidad Battery Botas Ha retirado el coche Creo Por algún tipo De problema mecánico Me parece Está pasando un poco Desapercibida en la FOM Y lo de Russell Lo de Russell Wow Lo de Russell A mí me gusta mucho Russell Lo comentábamos ayer Aquí en la En la POSQUALI Me gusta mucho Creo que es un piloto Y lo voy a decir ahora Que es el peor momento Para decirlo Pero creo que es un piloto Que comete pocos errores De verdad que lo creo Pero hoy ha cometido un error Cuando Cuando no puedes cometerlo Hoy es el Este error A Russell Le pasa factura En su caché de piloto Es un error Que no te puedes permitir Ha estado Desde Desde ayer En la clasificación Que insisto Le metió medio segundo A Hamilton Que es una barbaridad Está haciendo muy bien La carrera Leclerc salía con Neumático blando Y se lo ha comido En la salida Pero ha estado Gestionando bien Después cuando Se ha puesto segundo Por la parada De Leclerc Ha estado Rodando constantemente A menos de un segundo De Carlos Sainz Y lo que han hecho Es aprovechar El safety car De Esteban Ocon Y la distancia Que estaba Alonso De ellos Para meter Para parar en boxes Y meter neumático Medio nuevo Porque además Mercedes eran los únicos Que podían permitirse Meter un neumático Medio nuevo Eran los únicos Que habían conservado Un neumático de medio Más que el resto Con ese neumático Medio nuevo Tanto él como Hamilton Empezaron a recortar Una barbaridad de tiempo Al resto Y llegaron a ponerse Tercero y cuarto ¿Vale? Porque se quitaron Con bastante facilidad Demasiada A Charles Leclerc Que a pesar de todo A pesar de Ferrari La parada Todo lo que tú quieras No ha sido su fin de semana En ningún momento Ha tenido más ritmo Que Carlos Sainz Una vez Se colocaron detrás De Lando Norris ¿Vale? En la tercera posición George Russell Y en la cuarta Hamilton Comete un error Comete un error De los que no Se pueden De los que no puedes tener Y menos En la última vuelta Cuando el podio Estaba decidido Cuando ya la victoria De Carlos parecía clara Y le quedaba A Russell Una curva Para intentar No una curva de carrera Pero si una curva Donde intentar meterle El coche a Norris Toca muro Se va recto Y abandono No solamente No consigue la victoria Que tanto ansiaba No solamente No consigue la segunda posición Que tanto ansiaba Sino que se va al muro Y su compañero Le levanta Esa tercera posición Y le hace Daño en el campeonato Le hace daño Porque al final Y me está diciendo Por el chat Lo veo por ahí 180 puntos De Hamilton Frente a 109 De Russell Y un 11-4 En carrera Cuando hoy Durante todo el fin de semana Está esa curva Russell ha estado mejor Que Lewis Hamilton Y al final Sigue siendo un pioto joven Russell Lleva poco Relativamente en Fórmula 1 Le dimos algún fallito De estos de concentración De manera puntual En Williams Pero en Mercedes No se lo hemos visto tanto Yo en Mercedes No le recuerdo Un fallo así En las últimas vueltas En un momento tan importante Cuando tenía un podio en la mano Pero bueno Entiendo que también Ha sido en parte Por arriesgar Por intentar buscar Lo que no podía conseguir Singapur Es un circuito estrecho Por supuesto Y al final El fallo se paga caro Pero Le ha hecho abandonar Abandonar Y bueno Entra como Como último aquí Porque le cuentan las vueltas Pero evidentemente No ha acabado la No ha acabado la carrera Yo no se lo ataño No se lo ataño Al cansancio Doy por hecho Que todos los pilotos Tienen estado de forma físico Suficiente Para tal Yo creo que ha sido Exceso de optimismo Querer buscar la contratrazada Porque el neumático Estaba mucho mejor Y de tanto abrirse Para querer buscar la contratrazada Contra Norris Pues se ha comido el muro exterior Y se ha ido Y se ha ido fuera Pero es un fallo Que no se podía No se podía permitir Hoy lo ha tenido Y al final Claro Esta es la diferencia Entre un muy buen piloto Como me parece George Russell Que me encanta Y una leyenda Como Hamilton En un fin de semana Donde Hamilton No ha estado mejor que Russell En ningún momento Ha conseguido quedar por delante A base de Efectivamente No fallar Porque en este tipo de carreras Muchas veces Lo más importante Es No fallar Y aquí Hamilton Hamilton amigo Falla muy 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 poquito Muy poquito De hecho Norris También roza un poquito De muro En esa En esa curva Lo que pasa es que Russell Lo toca Lo toca mucho más En fin Eso para Russell Y decimos Quinta posición Fernando Alonso Esto es duro Esto es duro Es duro Por muchos factores El primer factor Porque Parecía el fin de semana En el que Teníamos derecho A Ilusionarnos Con Algo grande Para Y Aún así A pesar de la Séptima posición El sábado Creo que No era Completamente Cuerdo Perder del todo Las esperanzas Para el domingo Viendo El ritmo Que tuvo En los libres El ritmo De carrera Muchas gracias A Bardo Norte Por esa suscripción Con Prime La carrera Crossover De F1 Y Kingdom Hearts Sigue un poco La amistad Pero Una vez empezó La carrera Y Fernando Alonso Se pudo quitar De encima Kevin Magnussen Que era El coche Que especialmente No debía haberse colocado Por delante En clasificación A mi me empezó A oler mal Eso de gestionar Neumático Y tener a dos segundos Y medio Todo el rato A Hamilton Yo lo entiendo Entiendo que Fernando es muy De gestionar Entiendo que Que es un tío Que desde luego Tiene más caras En el fútbol Uno que nadie Y sabe mucho Pero Me olía raro Me olía raro No me daba esperanzas No me daba No me daba Buena sensación En la parada Del safety car Del Primer safety car Que sale Por el accidente De Logan Sart Yang se la mete León debajo Y deja piezas Por la pista Fernando Alonso Entra a boxes Y comete un error Entrando a boxes Que salta esa línea De boxes Yo me enfada mucho Es verdad que estas acciones Se sancionan si o si Pero después de lo que vimos El sábado Con Verstappen A mi me ha tocado Los cojones La verdad Los 5 segundos Pero bueno Le han parado Y la parada No ha sido No ha sido No ha sido buena La verdad Ni un poco Pero bueno La mala vendría después La mala vendría Con el safety car De este mano Creo que esta parada Ha sido como de 2.5 O 3 segundos Que no es un drama Desde luego Pero la dramática Fue Fue la de después En la que tuvieron que esperar 5 segundos Y tal Después Checo, Perciba, Stappen Se quedaron en pista Claro Aquí ya voy a mezclar Muchos nombres Porque obviamente Si no es muy difícil Hablar de la carrera De un piloto Checo, Perciba, Stappen Se quedaron en pista Con el neumático duro Porque no les venía bien El safety car Cuando salió Y empezaron a venir Más leto que el resto Y aquí para mi Vino la clave Y el momento en el que dije Ok Hoy Fernando No tiene nada que hacer Por el podio Porque yo insisto Si hubiera visto A pesar de la sanción En 5 segundos Que Fernando Tenía algo más de ritmo Yo hubiera seguido Confiando en el podio Pero cuando he visto Que los Que McLaren de Norris Se podía quitar con facilidad A Verstappen Con neumático viejo Que los Mercedes Podían quitárselo con facilidad Que los Ferrari Podían quitárselo con facilidad Y que Fernando Alonso No Ahí he dicho Aquí se acabó La carrera Esto es cuestión de sufrir Y lo mejor que puede aspirar Es a quedar mejor Que Esteban Ocon Y los Alpini No había Más Fons No he visto Las imágenes De que Alonso Tenía algo roto ¿Cómo? Ah, perdón No, un momento Un momento Tenía algo roto Fernando Vale, a ver Un momento Un momento Todo lo que estoy diciendo No tendría ningún tipo de valor Si Fernando Alonso Tiene el coche roto Si se le ha roto el coche Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Esto explicaría muchas cosas Explicaría muchas cosas Porque Yo iba a decir Que no ha sido el fin de semana Más fino de Fernando Alonso Aparte de Aston Martin Porque El fallo luego en la 14 y tal Pero claro Si ha ido con la suspensión rota Silencio O sea Es verdad que Aún así Joder Lo de hoy podría haber sido Magistral de Fernando entonces Porque Sin esa parada De 25 segundos De Aston Martin Podría haber sumado puntos O sea Hay que decir Claro Si ha corrido con eso Si ha corrido con eso Ole Los cojones de Fernando Vaya No O sea Ya está Se acabó O sea No, no, no Nada de lo que iba a decir Tendría ningún sentido Porque iba a comentar Lo que está comentando precisamente Es lo que le ha costado Adelantar a A Checo Pérez y tal Pero Ahora mismo Si con ese problema Tenía ritmo Que más o menos Quinto coche Tenía ritmo No el de los de delante Pero no iba tan mal No sé cuántas puntas de anámica serán Y quiero escuchar a Fernando Si luego habla Fernando Cortamos aquí la parte de De chapa Y lo Y lo escuchamos A ver qué tiene que decir Pero claro Cambia Cambia mucho Cambia mucho A lo mejor Fernando no se dio cuenta En ningún momento de que llevaba eso Y por eso decía lo de que este coche es inconducible Claro Es posible Es posible Es posible No lo sé Muchas gracias por los 100 bits Lo ven Para llevar la rota Tenía Tenía ritmo No el de los delante Claro, claro Por eso digo Para llevar la rota Tenía bastante buen ritmo Bueno pues nada Pues entonces Bien Carrera de mala suerte De Fernando Y ya está Y ya está No Nada más que Nada más que decir Es lo que tiene Estar ahora Hablando de la carrera Tan recién Después de Después de acabar Que no he podido No he podido ver Ese tipo de cositas Y ya está No pasa nada Ya vendrán fines de semana Fines de semana Fines de semana Mejores Vamos a seguir Vale, vamos a seguir repasando La carrera Pero de Fernando No hay mucho más que No hay mucho más que decir Este dato me gusta bastante Vale, vamos a hacer un pequeño paréntesis Pero este dato me gusta bastante Vueltas lideradas en Singapur 3 Verstappen 4 Giovinacci Me gusta bastante este dato Igual es el dato del fin de semana Igual Igual es el dato del fin de semana En cierta manera Esto no Es posible No, no tiene que haber muchos circuitos Donde este dato Se pueda corroborar Pero me gusta La verdad O sea, no sé si quiero saber Algo más de la carrera de hoy En fin Vamos a Vamos a seguir Vamos a ir con la Vamos a ir con la vista Logan Sardian Logan Sardian Que no ha estado muy fino tampoco Ha tenido un error En ese primer safety car Que es el que lo ha provocado De hecho Y se le ha metido el alerón debajo Y ya estaría Nico Hülkenberg Con el Haas Carrera Fin de semana En el que Kevin Magnussen Ha estado mejor Que Nico Hülkenberg Vale Ya está No ha sido lo habitual De esta temporada Creo que Nico Hülkenberg Está haciendo mejor temporada Que Que Magnussen Pero Este fin de semana Era Magnussen El que tenía un poquito más Se ha defendido bien Le ha echado parte Del espectáculo a la vida Ha tenido sus vueltas maestras De defenderse De Verstappen Kevin Magnussen Es lo que tiene Kevin Magnussen No te aburres nunca con él No te aburres nunca Y eso es que Magnussen ha tenido algún error Si, si, si Magnussen ha tenido algún error De pilotaje Y de hecho Hülkenberg me lo ha llegado a adelantar Pero Con Kevin y con Haas Nunca te aburres En la Fórmula 1 Juan Yuzu Decimo segundo Primera noticia Que tengo Juan Yuzu Este fin de semana corriendo Porque no No han enfocado Salía desde el pitlane No está mal Y Alex Albon Un décimo Alex Albon Tiene un mérito increíble Hoy Williams No estaba Para sumar puntos No es la típica carrera En la que dice Joder Williams va bien Pues en el quinto coche No, los cojones No estaba Pero aún así Ya Albon ha conseguido Que en todas las carreras Sean o no Circuitos para Williams Este ahí Este agazapado Cerca de los puntos Y hoy Quien le saca de los puntos No es el rendimiento Del Williams Es Checo Pérez Con la maniobra Que hemos visto antes ¿Vale? Se está investigando ahora Checo Pérez Si llega a sanción Me lo decís en directo Yo creo que le tiene Tiene sanción Y 5-1 Me parecería un poco La verdad Me parecería Pero Algo le tiene que caer A Checo Pérez Porque lo que hace Es Es inaceptable Es un intento De maniobra Desesperado Tirándose al interior En una zona Donde evidentemente Sabes que no puedes girar Y no se puede apartar El coche delante No puedes hacer esa maniobra No puedes Veremos que pasa Pero desde luego Alex Albon Hoy podía asomar puntos Y no lo va a hacer Por culpa de Una maniobra Sin sentido De Checo Pérez Y es la segunda Que ha tenido Checo Pérez Hoy Es una Es una temeridad De maniobra ¿Vale? No la pongo aquí Porque luego quiero Monetizar el vídeo Pero Es una maniobra Que no se puede No se puede No se puede consentir Estamos de enhorabuena Aficionados de la comedia Aficionados A la épica Aficionados A las cosas bonitas Aficionados A la clase obrera En el deporte Más capitalista del mundo Puntos Para la casa Haas Puntos para la casa Haas Puntos para Kevin Magnussen Lo que os he dicho ya Lo que os he dicho ya Me cae muy bien Kevin Magnussen Es lo que hay Me cae muy bien A mí Que a Kevin Magnussen Le vaya bien Me hace feliz Me hace feliz Ese puntito En la casa Haas Va a entrar Con un gustirrín Que no te lo acabas Y con suerte Si a Checo Pérez Le meten Una sanción Que corresponda A lo que ha hecho Se lleva dos Se lleva dos Yo ojalá le metan Veinte segundos A Checo Pérez Lo siento mucho por Checo ¿Qué más le da a Checo Pérez? Cuatro puntos más que menos Que se los quiten Y que se los den a Haas Que si les hace falta ¿No? Quiero decir por solidaridad Diría ¿No? Pero bueno Eh... Kevin Magnussen Bueno pues ya digo Carrera Clasificación muy buena El sábado Sexta posición Por delante de Fernando Y carrera pues a la defensiva Lo que te toca hacer con un Haas Que se come los neumáticos Es lo que hay Es lo que hay Así que bien Bien Kevin Magnussen No sé Me ha hecho feliz Kevin Magnussen Me gusta Es que me cae bien Yo que sé De forma no irónica No sé por qué me pasan estas cosas Pero me cae bien Kevin Magnussen La verdad Historia También la que ha hecho Liam Lawson Con las mejoras del Alfa Tauri Que se han notado Ojo con este Alfa Tauri Que no tenía nada que ver Con el de las carreras anteriores Tenía su ritmo Eh... Después de la Q3 ayer Ha conseguido Quedar en novena posición Se merece La octava ¿Vale? Se merece la octava Si le caen sanciones A Checo Pérez No me extrañaría Y ahora mismo Liam Lawson Tiene dos puntos En Fórmula 1 Que son más puntos Que los que consiguió Debris Y son más puntos Que los que lleva Ricciardo ¿Vale? Ahora mismo En Fórmula 1 Evidentemente Liam Lawson Hoy seguramente Haya disputado Su última carrera En Fórmula 1 Por el momento Estará ya ahí Con Daniel Ricciardo Que ya le hemos empezado A ver por el paddock Y no me extrañaría Que diera la marchada De correr en Japón Pero El que está ahora A examen Para mí De aquí A final de temporada Es Yuki Sunoda Que hoy Insisto No es justo Criticar a Yuki Sunoda No es justo Hablar mal de Yuki Sunoda Porque Checo Pérez Se le ha cargado Pero creo que Tiene que temblar Por su asiento Para la temporada 2024 Ahora mismo Creo que es el eslabón Más débil Del grupo Red Bull Yuki Yuki Sunoda Y Liam Lawson Creo que en estas carreras Ha sorprendido mucho Porque al final Lo más que le puedes pedir A un rookie Es no cometer un error Y Yuki Sunoda No cometió ningún error En el infierno De Holanda De Zambor No cometió ningún error En Monza Y no cometió ningún error Aquí Que alguien puede decir Coño pero no cometer errores Tampoco es tan tal Cuando eres rookie La clave Es que no cometas errores Es la clave Es la auténtica clave Y no lo ha hecho Yo ahora mismo Creo que Yuki Sunoda Tiene que Insisto Hoy no ha sido su culpa Pero Tiene que hacer Todo lo posible Por Demostrar Que merece seguir En Alfa Tauri Para 2024 Demostrarlo Y creo que Liam Lawson Ha llamado a la puerta Lo suficientemente fuerte Como para que Si no es en Alfa Tauri Si no es en el grupo Red Bull Equipos como Williams Digan Bueno Logan Tú verás Tú verás Logan Tú verás O sea mínimo Mínimo Un equipito como Williams Para decir Logan Cuidadito Cuidadito Así que Veremos que pasa Pero creo que puede Creo que puede Creo que puede temer La verdad No, no he dicho que Sunoda No ha cometido ningún error La temporada He dicho que no ha cometido ningún error Hoy Yo he dicho Ha dicho Sunoda He dicho Sunoda No ha cometido ningún error Perdón Me refería a Liam Lawson Perdón Igual he dicho Me he liado Vale, vale Que os leo por el chat Perdón Igual he dicho Me habéis entendido de sobra Yo Ahora mismo soy Williams Y estaría contactando Con el agente De Liam Lawson Para el año que viene La verdad Si no le fichan Si no le suben A Alfa Tauri Yo Personalmente Checo Pérez Lo estamos comentando Claro Esto es un poco cruel Pero ayer El sábado En clasificación A todos nos sorprendió Que cayeran Los dos Red Bull En Q2 Precisamente Por culpa de Liam Lawson Que fue el que El que descalificó A Verstappen El que le sacó De la décima A la undécima posición Claro Nos sorprendieron Insisto Que le cayeran Los dos Que Checo Pérez Clasificará el 13 Por desgracia No abre titulares En 2023 ¿No? Que Verstappen Clasificará el 11 Si que abrió titulares Si que era El fin de semana Donde Red Bull No está Pero que Checo Pérez Clasificará el 13 Pues Quien más Quien menos Se lo veo venir Digamos ¿No? Y más en un fin de semana Donde Red Bull No tenía ritmo Porque al final Esa fue la clave No tenían ritmo Sinceramente No tenían ritmo De más No tenía nada De ritmo Red Bull Además El safety car Les ha venido mal Y aún así Pues en una carrera En la que No han tenido ritmo El coche No estaba tal La estrategia No les ha venido bien Han ido con duros Tal Aún así Verstappen Que por algo Va primero en el mundial Se queda A cuatro décimas De levantarle La cuarta posición A Leclerc Y queda quinto Y Checo Pérez Queda octavo Y aquí estamos comentando Que probablemente Pierda hasta los puntos Si le caen las sanciones Que le deberían corresponder Es que es duro Es que es duro Porque Si ni en los momentos Si cuando Red Bull Está muy bien Y tiene el mejor coche Checo Pérez No está delante O no está cerca Pero cuando tiene un mal coche Tampoco Es duro la situación Es dura de verdad O sea no No hay fin de semana En el que Checo Pérez Puede acercarse un poquito A Verstappen Ni siquiera en este Donde los dos estaban perdidos Con el coche Ni siquiera aquí Es el típico fin de semana Decir coño El coche no ha funcionado Pero yo estoy más acostumbrado A coches de media tabla Que tú Y me pongo por delante Y ni Y ni aún así Tío Ni aún así Y al final Lo que decís por el chat Le ha metido la misma diferencia Que si hubiese un doblete Seis puntos Sí, sí En fin Tiene que espablar Checo Pérez Vaya lo decimos siempre Tiene que espablar Checo Pérez Igual Liam Lawson También puede poner nervioso No creo No creo Aquí lo digo por decir Pero No es un fin de semana De los que presumir Para Checo Pérez Y es un fin de semana Pues bueno Malo para Red Bull Pero fijaos Que un fin de semana Malo, horrible Terrorífico Para Red Bull Ha sido Quinto y octavo Que ni tan mal Vaya Ya quisiera Aston Martin Fines de semana Terroríficos así Con Fernando Quinto Y Astro el octavo ¿No? Astro por cierto Ni lo hemos comentado Pero no salió a correr Después del accidente El sábado ¿Vale? Ha hecho bien Aston Martin Yo creo que Le han dicho Mira No te moleste Ni salir a correr Recupérate bien Y el coche Lo arreglamos despacito Y lo miramos bien Para Japón La verdad Lo miramos para Japón Pierre Gasly Que ha aprovechado un poquito Todas las circunstancias Bueno, Piastri Perdón que me resalto Piastri creo que No se le puede pedir más Si alguien está en su casa Echándose las manos a la cabeza Y decir Madre mía Norris le ha metido Cincuenta y cuarenta y un segundos No ¿Vale? Hoy Piastri salía El diecisiete Y ha conseguido que dar séptimo Y hoy Piastri iba con el McLaren antiguo Y joder Si se ha notado Yo entiendo Y esto es la típica cosa Que se nos va a olvidar Con el tiempo Con las estadísticas al final Veremos una estadística Que sea Lando Norris 12-5 Me lo invento A Piastri No se como van Pero es que McLaren Hacen algo Con lo que cuesta mucho Luego analizarlo después Que es meter paquetes de mejoras Completos A un solo coche Y aquí Las mejoras Que le han metido Al coche de Lando Norris Joder Si se notaban Joder Si se notaban Era otro coche Era El McLaren De inicio De temporada Casi Contra El McLaren De Norris Entonces Hoy no es justo Comparar a Oscar Piastri Con Lando Norris Porque eran dos coches Completamente diferentes Y con el coche Que hoy tenía a disposición Oscar Piastri Yo no le puedo pedir más De lo que ha hecho Que es quedar séptimo Estaba en la liga de Alpine S-Maclaren Y ha quedado séptimo No puedo No puedo pedirle más Si, si Entiendo la estrategia Del equipo All the time Lo entiendo perfectamente La de Vamos a comparar un coche con otro Y lo hacemos Pero es verdad Que a la hora de comparar A los pilotos entre sí Para los aficionados Es un infierno Porque no va a ser justo Este año la comparación Entre Lando Norris Y Piastri Y no es la primera vez Que pasa Que Lando Norris Llega con un coche nuevo Antes que Piastri Vale Entiendo que para el equipo Para evolucionar Es una buena idea Rollo comparas Lo antiguo con lo actual Y podría haberle salido bien A Piastri Podría haber sido un fracaso El nuevo paquete de mejoras De McLaren Y que Piastri hubiera ido mejor Pero Bueno Al final Creo que Piastri Pues ha conseguido En la séptima posición Muy 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 Jugosa Y Nadie le va a mirar raro Y le van a felicitar Cada mejora de McLaren Los pone a luchar Por victorias No tiene ningún sentido Lo de esa gente McLaren tiene que estar Muy contenta Con un piloto Tan bueno Como el australiano Muchas gracias Robben Por los 100 bits Cada mejora de McLaren Los pone a luchar Por victorias No tiene guste Esta gente Yo creo que McLaren Ha superado en épica Esta temporada Lo de Aston Martin Lo ha superado Lo ha superado Para mi Porque De un año para otro Es una locura Lo que hizo Aston Martin Pero en la misma temporada De hacer lo que ha hecho McLaren Es de putos locos Vaya No hay más Pierre Gasly Eh Es esta posición Pescar en río revuelto Vaya Lo ha hecho Lo ha hecho bien Pierre Gasly O sea Nada que decir de Pierre Gasly Iba bien detrás de Ocon Pegadito de la carrera Y la posición que debería sido Para Ocon Pues ha sido finalmente Para Gasly La verdad Ha sido Ha sido Ha sido bastante Bastante buena Buena maniobra Si, sé que tengo lo de los bits Pero bueno No pasa nada O sea Es cosa del directo Me gusta que esté Eh Buena carrera De Pierre Gasly La verdad Buena carrera De Pierre Gasly Max Verstappen Quinta posición Lo que os decía Al final Este tío va a ganar el mundial No por tener el mejor coche De todos Que evidentemente va a ser La razón principal Pero no solo por eso Sino porque Es el mejor Es el mejor Es el mejor El estado de forma En el que estaba Es brutal Y el fin de semana En el que insisto No tenían ritmo No se encontraba cómodo Con el coche Que si las marchas Para arriba No le funcionaban Sales con neumático duro En un circuito Donde es casi imposible Adelantar Te cuesta pasar a Magruse Pero al final Lo consigues Con el neumático duro Te sale el safety car En la primera mitad De la carrera Que no te viene bien Porque vas con el neumático duro Y tienes que alargar Te empiezan a adelantar Porque vas con el neumático duro Más gastado que el resto Con todos estos factores En contra Les ha sonreído Un pelín Podríamos decir La suerte Con El accidente Con la rotura de motor De Esteban Ocon Y tampoco Porque ha parado dos vueltas Antes Verstappen Paras Pones un neumático fresco Y A remontar un poquito Más Verstappen Quinto A pesar de todo A pesar de todo Quinto Muy buena carrera Es una carrera De No diré de 10 De Verstappen Por supuesto que no Pero si te diría De 8 o de 9 O sea es que no le puedes pedir Más a Verstappen Con lo que tenía hoy Entre manos Con el coche que tenía hoy Entre manos No se le puede pedir más Y aquí están las diferencias Entre Verstappen Y Checo Pérez ¿No? Que Cuando el coche no está Verstappen es capaz De quedar quinto Que es una posición Excelente A punto de pasar El Eclern Y Checo Pérez Pues ha tenido que entrar Literalmente a golpes En puntos Literalmente a golpes Pues bueno Es lo que Es lo que hay Leclerc cuarto Leclerc cuarto He visto que hay De cabeza de Alonso Las comentamos ahora Las comentamos ahora Leclerc cuarto No ha sido el fin De semana de Leclerc No ha estado Al ritmo de Carlos Sainz Pero es cierto Que se la han jugado Mucho en la salida hoy Hoy La estrategia de Ferrari Con Leclerc Que finalmente No le ha afectado Y no creo que haya sido Ni mucho menos un error Haber salido con blandos Viendo como se ha deparado La carrera No tenía el ritmo No tenía el ritmo Leclerc Ya está Hay fines de semana En el año Donde Sainz es mejor Que Leclerc Y este ha sido Uno de ellos Ahora mismo Llevamos dos seguidos Donde está Donde está mejor Carlos Que Charles Leclerc Y ha tenido mala suerte Porque hoy era una carrera En la que Ferrari Podía haber hecho el doblete Lo que pasa Es que En el safety car Como Carlos Sainz Estaba gestionando Y llevaba tan empaquetado Al grupo Según ha salido el safety car Estaban todos empaquetados Ya prácticamente Y no ha podido abrir Una buena distancia Con Leclerc Esto ha provocado Que cuando ha parado Leclerc Ha tenido Ferrari Que dejar pasar Los coches que van entrando ¿Por qué? Porque todos han entrado A la vez Bajo el safety car Y cuando tú paras En grupo Bajo safety car El único que tiene ventaja Es el primero En este caso Carlos Sainz El resto Todos Se arriesgan a No puedes salir Está entrando este No puedes salir Está entrando este Y ha perdido Varias posiciones Y casi las opciones De podio La verdad Y es una pena Porque creo que Leclerc Podría haber peleado El podio un poquito más Pero esta maniobra Pues le ha dejado vendido Fuera Y no ha sido culpa De Ferrari Porque creo que si Ferrari Se espera una vuelta más Y lo para una vuelta Después del safety car Creo que habría sido peor Creo que habría sido peor Sinceramente O sea Cuando se va a un safety car Tienes que parar abajo el safety car Incluso habiendo perdido Ese tiempo que pierde Era mejor Era mejor Que no haberlo hecho Así que yo Hoy lo siento No me sale criticar a Ferrari No me sale Que le han dicho cosillas raras a Leclerc La de abrir 3 segundos Con Sainz Sí Le han dicho cosillas raras De hecho han usado más a Leclerc Que hoy de conejillo de indias Que otra cosa Pero yo no me sale Criticar a Ferrari Ni a Leclerc Tampoco Hoy no Hoy no me sale Buena carrera A pesar de todo De Charles Leclerc No se ha podido defender mucho de Russell Pero es verdad que el ritmo que iba a Russell Era muy difícil frenarlo Y no ha ayudado mucho a Carlos Sainz En ese aspecto Pero no ha podido No ha podido No ha podido hacer más Sí Le ha sacrificado un poco Hoy ha sacrificado a Leclerc Y ha conseguido quedar cuarto O sea que Muy buena carrera de Leclerc Dentro de que era un fin de semana Donde no tenía el ritmo Para pelear por la victoria Y el podio Lo que hemos hablado El error de Russell En esas últimas cuatro vueltas Ha hecho que Hamilton Pesque otro podio Se quede En tercera posición Fin de semana De no fallar de Hamilton El único piloto junto a Verstappen Que sigue sumando puntos En todas las carreras Alonso cae de este De este podio Digamos De tres que estaban Sumando en todas las carreras Adelanta A Fernando En el Mundial Por esa tercera plaza Que para mí Es el auténtico Mundial Vale Para mí es el auténtico Mundial Y lo hace muy bien Luis Hamilton La verdad es que lo hace muy bien Gestiona ruedas muy bien No comete errores Se queda detrás de Russell Yo creo que le habría intentado Hasta meter el coche En la última vuelta Pero Al final Russell se ha ido recto Con el error del toque al muro Y no le ha hecho Ni falta ¿No? Y la victoria de la mixta Doblete De la mixta Carlos Sainz Y la donores Yo Me ha parecido Como bonito ¿No? Como 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 poético Que Carlos Sainz En esta etapa En Ferrari En la que le está costando Parece ser Sentirse arropado Sentir El cariño De su equipo Sentir el apoyo De su compañero Que insisto Yo a Leclerc no le critico nada Creo que Leclerc ha hecho Lo que tenía que hacer Y ha aguantado a Russell Lo que ha podido hacer Que era muy poco Pero ha sido muy bonito Ver como Ha encontrado De compañero A quien ya no es su compañero Que es Lando Norris Y es que además Evidentemente No hay comunicación de radio Posible en carrera Entre Lando Norris Y Carlos Sainz No es esto No tiene una radio Privada para hablar Entre ellos Pero se han entendido En pista De una manera Magistral Como realmente Como si fueran Compañeros de equipo Todavía Carlos Sainz sabía Que si Russell Pasaba a Norris Él era el siguiente En caer Y Lando Norris Sabía Que si se ponía A pelear con Carlos Sainz Por la primera posición Russell pasaba A los dos Sin comunicación Entre ellos Carlos Ha empezado a darle DRS a Lando Norris Que yo primero Lo he pensado Antes de que le dijera A Carlos Digo Sería inteligente Pero arriesgado Pero inteligente Darle DRS A Lando Norris Para que se defienda De Russell Pero es que lo peor Es que Carlos Sainz Ha confirmado Que lo ha hecho Porque lo ha hecho Ferrari Cuidado que se está acercando A Norris Y ha dicho Escúchame Está todo pensado Está todo pensado Está todo pensado Y con ese DRS Ha podido defenderse De un coche Que era dos segundos Más rápido Russell Tiene un ritmo Muy superior Muy, muy, muy superior Muy superior Efectivamente Lo dice por radio Yo creo que sí En parte lo dice por radio Para que Macaé se entere Y Lando Norris Gracias a ese DRS De Carlos Pues se puede defenderse De Russell Y desesperarlo Hasta el punto De cometer el error Que comete Irse al muro Y finalmente Abandonar ¿No? Me ha parecido Brutal Me ha parecido brutal Y me ha parecido No sé Como si fuera El tercer piloto De Ferrari Lando Norris ¿No? O sea De hecho Hay un tweet Muy gracioso De Ferrari Que he visto En el que dicen Good job Lando Porque al final Es un trabajo Magistral Y muy inteligente Es decir Tenemos detrás Dos coches Que son mucho más rápidos Que nosotros Si peleamos Entre nosotros Perdemos Y otro piloto Con menos cerebro En el lugar de Norris Habría intentado Ir a por la victoria 100% Y otro piloto A lo mejor Con menos cerebro En el lugar de Carlos Habría intentado Alejarse De destrozar neumáticos Y que Russell Se comiera Segundo Pero finalmente Ha triunfado El sentido común Ha triunfado La amistad Y hemos visto El doblete De la amistad Creo que nunca antes Habían coincidido Sainz y Norris En el podio Pero desde luego Ahora Desde luego Nunca lo habían hecho Como doblete Eso lo tengo seguro Eso lo tengo claro Creo que nunca Ah, Monaco 21 Es verdad Tenéis razón Cierto, cierto, cierto Monaco 21 Es verdad Es verdad Segundo y tercero Segundo y tercero Sí, Monaco 21 Bueno, pues ahora Más bonito todavía Primero y segundo Primero y segundo Sí, tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Pues ahí está Y la victoria de Carlos Sainz Me parece magistral Más allá de esto Más allá de ese detalle De gestión al final La gestión del principio Cómo ha ido mirando Cómo ha ido Empaquetando todo el grupo Cómo le va diciendo el equipo Cuando me digáis tiro Cuando me digáis tal Hoy Ferrari tenía Tenía el ritmo Que le presuponíamos Que podía tener Desde inicio de temporada Yo estaba en la Ferrari Que esperaba A principio de temporada Y ha llegado tarde Pero más vale tarde que nunca Ojalá se mantenga Para 2024 Yo he disfrutado mucho He disfrutado mucho De la elección De Carlos Sainz Creo que la carrera deportiva De Carlos Sainz En Fórmula 1 Se ha basado mucho En callar bocas De mucha gente Incluido la mía Al principio de su carrera deportiva No esperaba mucho De Carlos Sainz En Fórmula 1 Habiendo leído Lo que había hecho En categorías inferiores Y creo que Todos los retos Y todas las dudas Que nos pueden Se nos pueden sembrar En torno a Carlos Sainz Él las va callando Poco a poco Evidentemente No es el mejor piloto De la historia Ni aspira a serlo No va a ser Nunca tampoco El mejor piloto español De la historia Pero desde luego Es un piloto Muy 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 digno Para Ferrari Y creo que Si en Maranello Son inteligentes Igual nunca encuentran Su gran piloto Número 1 Pero tienen Dos joyas A las que no Pueden perder Y ahora mismo La que está más en forma Igual es la que me lo brilla Y no la puede romper Es uno de los debates Que estamos teniendo este año Y yo lo voy a seguir manteniendo Y no soy Totalmente cerrado En mis opiniones Porque no gano nada Y creo que es positivo En la vida Cambiar de opinión De vez en cuando Pero sigo pensando Y sigo manteniendo Que nunca hay que irse De Ferrari Por voluntad propia Y yo sé que En Ferrari Claramente Existe un interés Por que Leclerc Este por delante Aunque hoy Ojo no lo hemos visto Todo hay que decirlo Hoy ha sido a Leclerc A quien ha sacrificado Y entiendo Que no tiene que Esa estación agradable Para Carlos Pero Hay que mantenerse En Ferrari Si o si A toda costa Carlos tiene que hacerse Grande en Ferrari Porque fuera de Ferrari Hace mucho frío Habrá equipos mejores Por supuesto Y habrá equipos Que ganen mundiales Antes que Ferrari Que llevan muchos Sin ganar uno Pero donde siempre Vas a poder tener una alegría Aunque sea de manera puntual En la casa Marranelo Y no te puedes ir de ahí No te puedes ir de ahí Salvo que se te abran las puertas De un proyecto Igual de competitivo Y el proyecto Sauber A día de hoy No lo es Y en el 25 Tampoco lo va a ser Tampoco lo va a ser Y habrá carreras En las que Carlos Sainz Tendrá que aguantar Estupideces de Ferrari Y tendrá que hacer Más de segundo piloto Y tendrá que hacer tal Pero tiene que estar ahí Y ganarse en pista Lo que lleva haciendo Dos fines de semana consecutivos Ser considerado El número uno De Ferrari Y poco más En general Carrera Por poner una nota De siete Siete, siete y medio Porque tampoco Nos podemos olvidar De que gran parte De la carrera Ha sido más bien Aburridilla Pero carrera disfrutona Sinceramente Hasta se me ha olvidado Que han quitado la curva Del túnel Que mira que me duele Con lo bonita que era Así que Por aquí dejo la parte vídeo Y ya me pongo Modo chat Un poquito con vosotros ¿Vale? A los que habéis visto Esto en Formula Fons Pues muchas gracias por pasaros Os recuerdo que también Hacemos esto en la plataforma morada Y os podéis venir Después de las carreras Y que nos vemos En siguientes videillos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!